Ha pasado mucho tiempo desde aquel día En que prometimos amarnos toda la vida Y entregarnos todo sin poner en medida Sigue fresco el recuerdo de ese primer beso Que te di en la iglesia Nuestro pacto que juramos Con dos anillos grabados Con nuestros nombres entrelazados Cuando cierro mis ojos Puedo ver lo linda que te veías de blanco Orgullosa caminando con tu padre del brazo Cuando ibas entrando Ahora que estamos casados Me gusta recordar pues sigo disfrutando Todos esos momentos Que siguen vivos en mi mente Porque te sigo amando Igual que antes o más Con las mismas ganas de ayer Cuando beso tus labios Todavía me estremezco Como la primera vez Igual que antes o más Con mucho más fuerza que ayer Cuando acaricio tu pelo Todavía te recuerdo Igual que ayer Igual que antes o más Con las mismas ganas Con las mismas ganas de ayer Con las mismas ganas de ayer Cuando beso tus labios Todavía me estremezco Como la primera vez Igual que antes o más Con mucho más fuerza que ayer Cuando acaricio tu pelo Cuando acaricio tu pelo Cuando acaricio tu pelo Todavía te recuerdo Igual que ayer Igual que ayer Igual que antes o más Con las mismas ganas de ayer Cuando beso tus labios Todavía me estremezco Como la primera vez Igual que antes o más Con las mismas ganas de ayer